Ante Jardón, bueno pues ya se acerca la fecha de una peleada importante, interesante, yo creo más rivalidad deportiva que personal, ¿no? Con Juan Carlos Salgado, ¿no? Sí, claro, siempre va a haber la rivalidad deportiva y la verdad que va a ser una gran pelea, es un peleador fuerte que merece todo el respeto, pero ya arriba del ring pues se acaba eso. Claro, claro. ¿Cómo ves a Juan Carlos Salgado, un peleador que ya va en descenso, que todavía tiene algo, ¿cómo lo mides ahorita? Pues mira, yo la verdad no puedo hablar de mal, ¿no? Yo creo que ningún boxeador está de bajada, yo creo que él puede ser su oportunidad para salir de las malas rachas que ha tenido él, yo creo que es un peleador más peligroso, ¿no? Aún así, porque él va a ganar todo, ¿no? Y yo pues pierdo mucho, entonces es una pelea muy complicada y que hay que llegar bien concentrado y bien preparado. Dante, el hecho de que Juan Carlos tenga más de un año de no pelear, ¿es una ventaja para ti que has estado teniendo peleas difíciles, que estás en ritmo, que estás en distancia, en buena condición física? Pues sí, yo creo que sí hay un poco de ventaja en su inactividad, pero yo creo que ahora sí que depende de la preparación que tuvimos ambos, va a marcar la diferencia. Definitivamente, ¿no? Las peleas se ganan en el gimnasio, ¿no? Tú has tenido un sparring muy fuerte, has estado entrenando con Piquet, con el payasito, pero ¿verdadores que te están exigiendo aquí en el gimnasio, en el ring? Pues empezamos con Piquet, empezamos con un muchacho que se llama Lalo, Lalo es un chavo que de 10 rounds, 8 rounds, que es un peleador fuerte, muy rápido. Y la verdad que hemos tenido buenos sparring, gracias a Dios nos hemos sentido fuertes. Oye, Juan Carlos, pues es un excampeón mundial, doble excampeón mundial, ¿qué es lo que mejor le ve su pegada, su boxeo? ¿Qué? Sí, pues la verdad también tiene una pegada respetable, boxea bonito también, tiene un gran estilo, pero se presta, ¿no? Se presta a mi estilo, se presta a mi forma de boxear, entonces va a ser una pelea, ahora sí que bueno. ¿Boxearlo o definitivamente ir al choque, como con el Jairo Doberman? Yo la verdad que desde el primer round voy a salir a atacarlo, voy a salir a presionarlo. Si se da el locado, pues afortunadamente pues le haré gracias a Dios, pero si llegan a la pelea, 12 asaltos, tengo la condición para arrollarnos los 12 asaltos. Dante, pues una buena racha de triunfos, está subiendo como la espuma. Este año, ¿crees que puedes disputar otro voto, un título mundial? Pues es lo que esperamos, la verdad, yo creo que estamos buscando esa oportunidad, además de que si nos da la oportunidad de título del mundo vamos a llegar más fuerte, física y mentalmente, más centrados, más disciplinados y con la ambición de ser campeón del mundo. Yo espero que tuvimos un escalabro con el japonés Takashi Miura, la verdad que nos costó bastante, pero yo creo que esta vez venimos mejor preparados, psicológica y mentalmente, venimos bien disciplinados. Dante, a lo largo de tu carrera, pues has tenido varias situaciones difíciles que te han hecho madurar, que te han hecho aprender. Primero, pues aquella vez que te balearon, todo el mundo pensó que hasta llegabas, regresaste, te superaste, vas en ascenso, tropiezas con Takashi Miura, vuelves a la senda del triunfo, ¿estás en tu mejor momento? Claro, la verdad que esas malas rachas, esos escalabros nos han dado bastante experiencia y creo que nos ha ayudado para ver que realmente la gente que está con nosotros, la gente que realmente nos quiere y nos apoya y para cambiar muchos aspectos de forma de vida y también en el entrenamiento. Pero, ¿no? Pelear en la arena con listos, donde se supone que hay la gente que te apoya allá de tu barrio y él es del mismo lugar, hay que ver la gente que es... ¿qué va a pasar? No, Crazy Jardón es mucho más querido que Carlos Salgado en la colonia. Usted lo puede ver ese día, el 26, pobre de su porra, porque la mañana vamos a llenar, va a ser un lleno terriblemente. Y afortunadamente somos más queridos, tenemos más ángel nosotros, tenemos más ángel nosotros, la verdad que va a estar buena. Dante, pues te agradezco mucho como siempre tus palabras. Y quiero darle, la verdad, las gracias de todo su apoyo que nos ha brindado Juan Carlos, el ingeniero Juan Carlos Rubio de Desarrollo, la verdad que nos ha apoyado en esta pelea y nos ha seguido junto con su esposa y su hijo, nos ha seguido nuestra carrera y le agradezco mucho que nos esté apoyando en esta pelea. Va a estar invitado, va a estar invitado, va a ser nuestro invitado de honor y le vamos a...